...a por lo menos cinco personas pertenecientes a este grupo, de las cuales sin duda estamos también trabajando los asuntos en los cuales son comunes, su participación, incluyendo el caso del regidor, para poder obtener los mandamientos judiciales y por supuesto hacer la complementación respectiva muy a la brevedad. Procurador, ¿y el móvil del crimen del regidor, tienen ya establecido el móvil? Bueno, por supuesto es algo que es una... tenemos una teoría del caso, que sin duda no la puedo advertir en este momento, pero que lo haremos en el momento en que se formalice la imputación y que desde luego tiene, como he dicho, ustedes lo podrán advertir, el número de impactos que tenía el regidor era un ataque que fue plenamente planificado y dirigido de manera muy específica hacia su persona. Sabemos que alrededor de su vida personal hemos encontrado una serie de datos importantes para la investigación, lamentablemente hasta el día de hoy que pudimos ya citar, pero ya citarlos de una manera, inclusive con apercibimientos a sus familiares, de primer, los que están alrededor de él, es la manera en que pudieron acudir el día de hoy a nuestras oficinas, porque no habían querido emitir alguna declaración al respecto, habíamos estado siendo prudentes con quien teníamos la vinculación con la familia para poder lograr su entrevista, sin embargo al no tenerla empezamos a votar las medidas de apremio que marca la ley, y el día de hoy pudieron hacerse presentes algunos de ellos ya para la entrevista respectiva, que sin duda nos abonará a lo que ya sabemos a través de la investigación que se ha hecho, tanto de campo como la investigación de los datos de prueba arrojados por nuestros laboratorios, y sobre todo también hemos pedido intervenciones telefónicas que se nos han sido autorizadas en el caso, para poder tener sustento del planteamiento y de esta teoría que haremos saber a un juez en su momento para hacer las solicitudes de los mandatos. Ya establecieron si tuvo amenazas. San Mariano, si le es. ¿A ver, ¿cómo nos va a pasar? ¿Tiene que ver con deudas de dinero la muerte del requerido? Bueno, esa puede ser una hipótesis, pero quiero reiterar que las preguntas alrededor del móvil, de verdad que no podemos ser especulatorios al respecto, y menos de seré responsable de mi parte como procurador, y además que ya tenemos una debida del caso respecto a lo acontecido, así que no quisiera abundar en ello, o sea, quiero abundar, mejor dicho, con todos ustedes, porque no quiero especular, pero tampoco puedo emitir lo que ya tenemos dentro de la carpeta por temas de discrecionalidad que tenemos que guardar al momento de la ocupación. Procurador, en esta investigación, ¿se ya se estableció si fue amenazado anteriormente, previo a su asesinato? Bien, nosotros no teníamos un conocimiento de que hubiera sido amenazado por antelación, de ahí que precisamente era premiante que sus familiares, ¿sí?, de su primer círculo, de su primer grado, acudieran con nosotros. Sin duda, una persona, un pariente del muy cercano, es el que ha estado más en contacto con nosotros, pero es el único, sin embargo, pues necesitábamos abordar la entrevista a todos los demás, por ejemplo, como su esposa, y para poder ver qué información tenían ellos de la que se las hubiera transmitido en vida, ya sea una amenaza previa o algún tipo de circunstancias de las cuales nos ayude o nos abone precisamente a fortalecer el móvil del caso. Sin duda tenemos claro la participación de los que le hicieron de esta célula criminal a la que me he referido, pero sin duda también será muy importante saber el móvil con exactitud y que espero yo que la información que nos puedan vertir estos familiares de primer grado sea esta que abone a lo que hemos estado llevando a cabo la investigación durante estos días. Recuerda un pílculo de él con el crimen.